Bueno, pues, me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Laura, vamos a comenzar. Vamos a tener una charla pequeña sobre las promociones de este mes, febrero, del amor. Qué bueno, qué bueno que ya están aquí. Vamos a comenzar. Bueno, pues, vamos a platicar, como les decía, de estas promociones que nos tiene Doterra. Recuerden que cada mes Doterra nos saca diferentes promociones, que son el aceite del mes, algunos productos en oferta o incluso productos para los nuevos miembros. Primeramente, quiero platicarles de un aceite que justamente me acaba de llegar hoy, que es el aceite de tulsi o de albahaca santa o sagrada. Aquí ya lo tengo conmigo. Este es nuestro aceite del mes. Cada mes Doterra tiene un aceite esencial que nos regala. Si hacemos una orden de autoenvío de 125 puntos o más antes del día 15. Es por eso que es lo importante, o bueno, lo que nos conviene más siempre, hacer nuestra compra del mes los primeros días para que obtengamos un aceite gratis. Recuerden que cada mes es un aceite diferente. Y bueno, pues, desde que inició la pandemia, la gran mayoría de los meses, es como un regalazo de esta Doterra nos ha dado para papacharnos, que es que nos ha estado dando aceites que no podemos comprar de manera individual. El tulsi es uno de ellos. Es un aceite que no lo podemos adquirir si nosotros quisiéramos. Solamente lo vamos a poder tener únicamente en febrero hasta el día 15 del mes en México. Entonces, bueno, pues este aceite es un aceite preciosísimo. Es un aceite que de verdad es sumamente valioso. Tiene muchísimas propiedades que ahorita les voy a platicar. Y bueno, es un aceite que se extrae de Asia. Es como un tipo arbusto, la planta que tiene unas flores moraditas, como la lavanda. Pero el aceite se extrae de las hojitas del arbusto. Se extrae por destilación a vapor, como la gran mayoría de los aceites. Recuerden que todos se extraen por destilación a vapor, a excepción de los cítricos, que esos se extraen de la cáscara de las frutas. Entonces, esta albahaca santa o sagrada se le hace llamar como el aceite activador espiritual. Ha sido una planta que durante muchísimos años se le ha considerado en todo el lado oriental del mundo una planta meramente, pues como su nombre lo dice, sagrada. O sea, una planta que es comúnmente llamada el elixir de la vida, es incomparable. La reina de las tiervas se le hace llamar también por todas las propiedades tan benéficas que tiene. Es un potente armonizador, es un aceite que nos va a ayudar muchísimo a equilibrar todos. Pues se dice en la India que equilibra todos nuestros campos electromagnéticos que se generan por nuestro cuerpo, por nuestra mente. Entonces se dice que este aceite nos ayuda mucho a equilibrar nuestros chakras. Y que bueno, pues eso en la cultura hindú, pues se dice que alguien que tiene sus chakras totalmente alineados es alguien que está en un estado completo de salud, de bienestar, tanto física, mental, tanto física, emocional y psicológicamente, ¿no? Es como el centro de nuestra energía, los chakras, por así decirlo. Entonces se podría decir que este aceite pues es un aceite que va a ayudar a que todo nuestro cuerpo esté en neumostasis, a que haga su función como debe ser. Y como les digo, pues desde la antigüedad se le han atribuido propiedades que son muy curativas y que sobre todo también en todo el aspecto emocional son muy estabilizadoras. Entonces fíjense que emocionalmente nos ayuda mucho como a purificar todos nuestros sentimientos negativos, como a tener bien presentes nuestros valores, como a eliminar todas esas experiencias que tenemos reprimidas, que tenemos como muy estancadas y que nos a veces nos obstaculizan como avanzar en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra situación emocional, ¿no? Y bueno, pues si ustedes lo huelen, no sé si por aquí también pueden poner aquí en el chat, ¿quién ya lo tiene? ¿Quién ya lo olió? Tiene un aroma que es difícil de describir de describir aromáticamente. Yo lo describiría, le recomiendo no lo huelan así, muy directo porque es un poco fuerte, con unos centímetros separados que ustedes lo huelan. Tiene un aroma como meramente sí, o sea, como lo ven aquí en la pantalla, es una mezcla entre, aromáticamente es entre clavo y canela, perdón, entre clavo y albahaca, pero yo miría también un poquito como hacia la pimienta, hacia estos aceites más especiados, tal vez hacia la acacia, no sé quién tenga acacia, huele un poquito parecido, un poquito picocito, pero es como muy agradable. Si ustedes huelen, por ejemplo, la canela o la acacia, así directamente la pimienta, o el clavo, por ejemplo, tal vez nos va a picar mucho, ¿no? O es un aroma que pues tal vez no por gusto está saliendo, ¿no? El clavo tal vez es más fuerte. Igual la acacia y la canela, pues es como un aroma que si tú lo hueles directo es fuerte, pero pues da un efecto acogedor. Este aceite tiene un aroma muy, muy agradable hacia como al olfato y creo que tiene un efecto instantáneo tanto como calmante, pero estabilizador, ¿saben? O sea, es un aceite que, bueno, yo les digo, me llegó hoy a mediodía, lo he estado oliendo y automáticamente empiezo a sentir como es un efecto muy relajante, como tipo cuando olemos la lavanda, ya saben que estás de malas o que estás estresado y que hueles tu lavanda y como que automáticamente, ¡ah! Te vas calmando, te vas relajando. Más o menos este efecto también nos queda el tulsi porque también tiene un compuesto químico similar a la lavanda que es el linalol, ¿saben? Y bueno, este, como les decía, pues este aceite proviene de India. Bueno, esta planta es originaria de India. Recuerden que doTERRA extrae los aceites esenciales de donde crece la planta naturalmente, ¿saben? No tiene sembradíos como exclusivos de que en otros países o en otros lugares del mundo donde cultive como artificialmente se podría decir la planta, sino que donde naturalmente crece la planta por, este, bueno, vale decirlo de nadie, por naturaleza, por intuición, de ahí mismo obtiene doTERRA sus plantas para hacer los aceites esenciales. Entonces, este aceite esencial que ustedes tienen en su mano viene desde India, es totalmente puro y bueno, pues era muy usado en las prácticas de salud ayurvédica, que es una, como una tendencia a sanar solamente por medio de plantas que pues bueno, meramente hace que les gustan. Algunos cientos de años era la forma en que la gente se curaba de las plantas, 100%, entonces era muy utilizada para muchos problemas de salud y también era una hierba muy respetada, como muy, este, dejada, como se dice, como muy valorada, ¿no? O sea, esas hierbas, o bueno, en este caso podría ser de esos aceites que tal vez tú cuidas muchísimo y más porque sabemos que no lo vamos a volver a tener, pero que valoras mucho, que atesoras, y me ocurre por ejemplo tal vez como el incienso, como el arroz, ¿no? Que son los aceites estrella que me encantan, que me ayudan muchísimo para muchas cosas. Algo así es el Tulsi y algo así también es valorado, como les digo, en todos estos países orientales como es la India, ¿sí? Y bueno, principalmente va enfocado al sistema cardiovascular, a nuestro sistema respiratorio y a nuestro sistema de todo lo que es la piel, cabello, uñas, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poquito el por qué, debido a sus propiedades químicas, por qué va enfocado a esos sistemas. ¿Sí? Cada aceite esencial tiene una complejidad de verdad impresionante, que a veces decimos, bueno, pues todo eso de la química a mí no se me da, yo reprobé en la prepa, yo también, a mí también me fue muy mal en química, pero fíjense que ya están en los aceites esenciales y me hace algo muy, muy impactante, muy interesante. ¿Cómo va muy de la mano hasta con la medicina, ¿no? O sea, cómo es cierto, o sea, obviamente los fármacos están hechos de estos compuestos extraídos de plantas, ya modificados en el laboratorio, pero si nosotros nos podemos a leer un poquito, informarnos, aprender así, aunque sea de que tú dices, el aceite del mes, yo sé más o menos por qué se parece al clavo, por qué se parece a la lavanda, qué propiedades yo puedo ir sacando, cómo lo puedo ir usando. Basándonos en sus propiedades químicas, te das cuenta por qué sus propiedades terapéuticas en muchos aspectos, ¿no? Y por qué usarlo de la forma en que se recomienda. Este aceite se recomienda usarlo solamente de forma tópica y aromática, no se recomienda ingerir, pero como les digo, tiene diferentes compuestos químicos que lo hacen similar a otros aceites esenciales, pero a la vez, pues, único. Aquí, vean, fíjense, tiene un compuesto que es muy particular, que se llama ácido, déjenme cerrarlo luego para no decírselos mal, ursolítico. Es el compuesto químico que solamente se puede encontrar en algunas cáscaras, como la manzana, la pera, en los arándanos, por ejemplo, también. ¿Y qué les suena en común estas compuestos? Bueno, estas plantas, estas materias vegetales, pues, que son súper buenos antioxidantes, ¿no? O sea, los arándanos, yo creo que todo el mundo los relacionamos con antioxidantes. O sea, si tú vas y compras un jugo del súper de arándano, que obviamente, pues, la gran mayoría están súper procesados, llenos de azúcar, todo eso, ahí te lo venden como súper antioxidante, siendo que tal vez tú, ese mismo compuesto de ácido ursolítico que tiene, ¿cómo se llama? Este, todos estos antioxidantes para el cuerpo, pues, tú lo puedes encontrar en una gotita de aceite esencial, ¿sí? Que aquí lo vas a tener en tus manos. También es súper buen antiinflamatorio, y fíjense que, que no sé si, si les haya pasado, o si por aquí tal vez hay algún, este, algún odontólogo, algún dentista, creo que por aquí sí vi uno que otro, este, que bueno, pues, se dice muchas veces que cuando tenemos gingivitis, o cuando tenemos inflamación en las encías, pues, nos dicen que estemos masticando, moviendo manzanas, con la cáscara, ¿no? O también ahí se recomienda mucho el clavo, que en este caso también tiene este ácido ursolítico, pero en menor cantidad, pero tiene otros compuestos como el, déjenme les digo, como el carvacol, o el eugenol, que también lo tiene el clavo, que pues son compuestos muy antibacterianos, muy antiinflamatorios, muy analgésicos, y bueno, en el caso del dulce albahaca, se recomienda mucho para hacer gárgaras bucales, porque va a tener efectos antiinflamatorios y muy benéficos para la salud bucana, ¿sí? Igual para la salud de la garganta. No se recomienda ingerir, entonces hacemos gárgaras y lo escupimos, ¿ok? Es la forma en que no lo recomienda hacer gárgaras, pero porque tiene estos compuestos que les digo que es similar al de otros aceites esenciales, que también nos van a dar efectos benéficos, como les digo, para toda nuestra salud bucal y de nuestras encías principalmente, ¿sí? Porque pues es un, como les digo, un analgésico, un desinflamatorio natural. Este, también, déjenme les digo el nombre para no decirles mal. Ah, sí, este mismo ácido ursolítico, fíjense que también tiene una característica importante, que es de que nos apoya mucho y nos ayuda con todo el metabolismo de las grasas, ¿sí? Entonces, estamos nosotros teniendo ahí algún problemita para metabolizar todo este aspecto, como para apoyarnos un poquito. Este aceite lo podemos utilizar de manera tópica, podemos usarlo en la planta de nuestros pies, podemos usarla en nuestra área abdominal. Este aceite es un, este, es muy, o sea, a la piel puede ser irritante porque tiene el compuesto de carbacol, de eugenol y déjenme les digo cuál otro más será. Este, permítanme, este que tiene también el timol, timol, se me acaba de ir el nombre. Estos, estos compuestos pueden ser irritantes a la piel, son los compuestos que tienen los aceites calientes, como el orégano, como el tomillo, como les digo, el clavo. Sin embargo, esto no significa que no los podamos usar en nuestra piel. Sí los podemos usar y tienen efectos muy benéficos, pero siempre y cuando los usemos con la dilución correcta, también dependiendo de nuestra sensibilidad. Si sabemos nosotros que somos de piel súper sensible, pues yo les recomendaría que usaran tal vez cuatro o cinco gotitas en un rolón de diez mililitros de aceite de coco fraccionado. Si son de piel tal vez un poquito más normal, un poquito más resistente a las sensaciones calientes de los aceites, unas seis, siete gotitas está perfecto, este, para que ustedes vayan tanteando. Si no vayan a usarlo directamente en su piel así, porque puede herber, ¿ok? Nos puede dar la sensación como de quemazón. Entonces siempre, siempre poner el coco primero y luego unas gotitas, como les digo, para usarlo en la espalda, en los pies, en nuestro abdomen, puede ser una buena zona. También para la rutina de cuidado facial, la podemos usar y nos va a ayudar mucho principalmente. Principalmente para evitar la reproducción de bacterias en nuestra piel. Entonces, enfocado a todas estas pieles con tendencia a acné, este, con mucha grasita. Ahorita que muchos con los cubrebocas estamos sufriendo de brotes, ya saben, por los barritos y todo esto, por la acumulación de bacterias. Podemos usarlo en nuestra crema facial. Solamente les recomiendo que empiecen, por ejemplo, si tienen, no sé, suponiendo que tienen la crema hidratante de Oterra, este, tal vez agréguenle una, si la tienen intacta, que no le han agregado ningún aceite esencial, tal vez agréguenle unas cuatro o cinco gotitas de esa crema humectante, o si tienen, y la revuelven y la van usando unos días para ver qué tal la sienten. No vayan a agregar muchas gotas, este, porque lo mismo que les digo que es un aceite que puede irritar la piel si no está bien diluido, ¿ok? Otra opción, como les digo, es un rolón, o en algún atomizador con alguna agua, por ejemplo, de rosas o de mamelis, de jamamelis, perdón. Podrán hacer también un atomizador de 10 mililitros con unas seis gotitas, por ejemplo, de tulsi, y eso estarlo usando para rociar su piel, no sé, si van a trabajar o tienen que usar el cubrebocas durante mucho tiempo, tal vez rociarlo en su piel antes de usar el cubrebocas, se lo ponen, y si quieren en algún momento de descanso o al momento de retirarlo, volverlo a rociar para que tengan ese efecto antibacteriano en su piel, y pues les evite esa proliferación, esa reproducción de esas bacterias, esos bichos, que pues favorecen que nos estén saliendo barritos y puntos negros y todo eso, ¿vale? Entonces, para la piel así lo pueden usar, también lo podrían usar como en un tipo tónico facial, después de lavarse su cara, como les digo, con agua de rosas o agua de mamelis, agua natural incluso, es también alguna otra opción. Esa es una mejor opción para quien tiende a tener piel muy, muy grasosa. Si no son de piel extra grasosa o de mucho acné, solamente son a veces pequeños barritos o granitos, lo pueden usar con su boloncito directamente en su piel o como les decía, en la crema hidratante que ustedes estén utilizando cotidianamente, ¿vale? También es un apoyo con, por lo mismo que es muy antioxidante, nos ayuda un poquito a retrasar los signos de la edad, ¿sí? Entonces, aunque no tenga piel muy grasosa, si atiende que las patitas de gallo, algunas manchitas por el sol, de que va pasando mucho tiempo y nuestra piel no se regenera tan rápido, también podemos agregar unas gotitas a nuestra crema, pero les repito, vayan de menos a más, ¿sí? Hasta que la sensación, ustedes la sientan cómoda, porque acuérdense de este compuesto químico que es el eugenol, que pues es fuerte a muchos tipos de pieles, principalmente si son de piel muy sensible. Este, ah, fíjense que también les quería comentar un dato importante, por si aquí hay alguien que lo llegue a necesitar. Bueno, por este mismo compuesto que es el ácido ursolítico, este, es un gran apoyo para toda la situación muscular, si tienen, este, muchas contracturas, si están empezando los ejercicios, si ahorita por todo lo de home office y homeschool, sufren de dolores musculares por la postura, por la computadora, pueden dar un masajito, pueden mezclarlo con copaiba, es excelente la copaiba también para, para atenciones musculares. Solo recuerden, siempre con coco, podrían incluso, si tienen la Deep Blue Blue, la crema para, para problemas articulares y musculares, que a mí me encanta, de verdad, es mi versión favorita del Deep Blue, ahí, por ejemplo, podrían ponerse un poquito en su mano, le agregan una gotita de dulce y se dan un masajito en hombros, en el cuello, me gusta mucho usarla aquí en las sienes y masajearme después de, de haber trabajado o después de estar muy tensa por, por cualquier situación del día a día, en la espalda baja también es delicioso, o en los pies, si se van a caminar en la tarde y llegan con los pies de eso que sientes así, las venas y las arterias a todo lo que da la circulación, un masajito con Deep Blue Root y una gotita de dulce para descansar los pies y relajarlos, sería excelente. También para todo lo que es el estado de ánimo, como les digo, es un aceite que también tiene una composición importante del inalol, que recuerden que este compuesto está principalmente en las flores y hablando mucho sobre la lavanda, el lang y lang, la magnolia también, que la magnolia es la flor con mayor composición del inalol, ahí también podemos encontrar este compuesto, que es lo que las hace ser tan relajantes y tan calmantes. El dulce también tiene el inalol, entonces es un aceite que también nos puede apoyar aromáticamente si estamos estresados, si estamos muy ansiosos, si nos sentimos como un poquito inestables, como les digo siempre, en la India se ha relacionado el dulce con un aceite que nos aline a los chakras, que nos equilibra y que nos da una homeostasis completa en nuestro cuerpo, tanto física como emocional. Entonces, en estos momentos en los que pues muchas personas la están pasando, la están o la estamos pasando difícil entre que el encierro, que el homeschool, que esto y lo otro y muchas cosas que se nos han ido viniendo encima, pues el dulce es un aceite que nos va a ayudar a adaptarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se le ha considerado también un adaptógeno. No sé si alguno de ustedes haya escuchado este término antes, que se le atribuye a ciertos alimentos, a ciertos hongos también, a ciertas plantas, este término de adaptógeno, ¿por qué? Porque estos alimentos, bueno, estas plantas en general, porque pues estos alimentos también son de origen vegetal, se dice que dan a nuestro cuerpo, literalmente como lo dice el nombre, la capacidad de adaptarse y mejorar a las situaciones que el día al día nos exigen, ¿no? O sea, estos alimentos se recomienda ingerirlos para mejorar nuestra capacidad mental, para capacitar nuestra capacidad de velocidad de nuestro metabolismo. En general, para mejorar nuestro homeostasis, como les decía, que esta planta, el dulci, siempre se le ha atribuido de hace muchísimos años. Entonces, el dulci se considera un aceite adaptógeno que nos va a ayudar a mejorar en todas nuestras actividades y tanto físicas como mentales, ¿ok? Entonces, lo podemos usar también como que dependiendo con qué lo combinemos, ¿sí? Lo podemos mezclar, por ejemplo, con bergamota para calmarnos, para la ansiedad, para relajarnos, pero si queremos, por ejemplo, como concentrarnos o estimularnos, nos lo podemos comer con poquita menta, tal vez, con pimienta rosada, podría ser con ciprés, como para ayudarnos a fluir, ¿saben? O sea, como que podemos ir probando nuestras mezclas. Este, aquí sí se dice, adaptógeno como la, este, aswagandha, sí. Y qué raro que no se puede ingerir, hay muchas recetas ayurvéricas con dulci. Sí, sí, bueno, aquí recuerda que a doTERRA, pues, en los aceites que pone a la, a la, a, de, perdón, de instrucciones de, de uso interno, pues, tienen muchas cosas que ver y también muchas, como aquí nos lo menciona Georgina, muchas cosas también como tradicionales de muchos países. O sea, entonces, como que siempre trata de hacer algo neutro. O sea, si en algunos países siempre se ha usado este aceite ingerido, pero en muchos otros tal vez no, como que doTERRA neutraliza el que, para, y recomiendan no ingerirlo. Entonces, digo, no es un aceite que se considere como tóxico, tal cual, o peligroso de ingerir. Si no traería, recuerden que los que en grandes cantidades son tóxicos, o nos pueden irritar mucho nuestro trauma o traen la tapita de seguridad, pero, pues, de todas formas, doTERRA, la forma en que más nos va a ayudar y que más lo recomienda usar, pues, es tópico y de forma aromática. Que recuerden que también tópicamente tiene miles de beneficios. O sea, nuestra piel es súper sensible y principalmente, acuérdense, que nuestros pies, nuestras manos y nuestra columna, pues, ahí tenemos todas nuestras terminaciones nerviosas, todas nuestras zonas reflejas y ahí los aceites esenciales, pues, actúan de una forma sensacional. También de forma olfatoria, acuérdense que ya hay muchos estudios y muchas teorías de que en todas las células de nuestra piel hay como receptores olfatorios, que no olemos exclusivamente por la nariz, sino también por toda nuestra piel. Entonces, también a la hora de estarlo aplicando tópicamente, estamos como teniendo ese beneficio también aromático. Y, este, ah, para molestias retacionales, bueno, es un aceite que también tiene muchos beneficios respiratorios, pero también por lo mismo que tiene, como les decía, el eugenol, el timol, y se me acaba de ir el otro que les va a decir que también tiene el carbacol. El carbacol, esos componentes químicos son potentes antibacterianos, antivirales, que también ayudan muchísimo a todos los problemas respiratorios. Entonces, si alguien por aquí anda enfermo, o con cualquier situación respiratoria, una alergia, todos plemas, pueden usar el dulci, tanto en difusor, como tópicamente en el pecho, en la espalda, en algún alivio rápido respiratorio. Lo pueden mezclar con ciprés, con hábito siberiano, eucalipto, incienso, hasta con el mismo ECR lo pueden mezclar y va a ayudar mucho, mucho por sus propiedades, como les digo que en ese aspecto es un poquito similar al tomillo, que sabemos que el tomillo es un aceite sensacional, excelente para el sistema respiratorio. Pues hagan de cuenta que en esos aspectos el dulci es como un primo del tomillo, se podría decir. Cualquier infección respiratoria es un aceite que nos va a apoyar muchísimo. Y bueno, por sus mismas propiedades, que son antibacterianas y antivirales, también lo podemos utilizar para problemas de veas urinarias, podemos aplicarlo en el vientre bajo o principalmente en espalda baja, como a la altura de los riñones, también lo podemos usar. Y en algunas personas, déjenme decirles que aquí no es como general, los aceites con estos compuestos químicos, les tienden a hacer un efecto analgésico muy generalizado, entonces les pueden beneficiar como en dolores de cabeza. Hay otras personas que les funciona más los aceites que tienen mentoles o que son aceites más fríos. Entonces aquí es cosa de probar. Si sus dolores de cabeza o migraña son mucho por estrés o por tensión, me iría más por los aceites fríos. Pero si su dolor de cabeza es mucho, por ejemplo, por contractura muscular, de que trae muy tenso los músculos con los que masticamos, los músculos de las sienes, los músculos del cuello. El tulsi podría ser un aceite, como les decía, muy efectivo también para dolores de cabeza. Siempre bien diluido, un masajito y les va a beneficiarse. Aquí las dudas. Ayuda para incontinencia urinaria. Mira, para incontinencia urinaria es un tema más complejo. A veces no es cuestión de enfermedad, sino también de fuerza muscular de nuestro pulso pérmico. Entonces ahí podrías ayudarte, Adri, como para que no te estén dando infecciones, porque la incontinencia urinaria sí nos predispone a que nos den infecciones más fácil. Entonces podría ayudarte a fortalecer tu sistema inmune y limpiar tus vías urinarias para que no se acumulen tantas bacterias ahí en tus vías urinarias y te den infecciones. Pero tal cual para incontinencia mejorarla, es más, ahora sí que enfocarnos en ejercicios para tus músculos. Y bueno, les traigo aquí algunas mezclas. Igual le pueden tomar una fotito. De todas formas estrellas se los voy a compartir. Para, miren, aquí un rolón para hacer una mezcla respiratoria en un rolón de 10 mililitros. Ahorita que, bueno, muchas personas también batallan con las alergias o como les digo, no falta quien tenga tos o gripa o lo que sea. Ahora, vean, el cardamomo recuerden que también es un aceite excelente para la tos, para las vías respiratorias en general. 10 gotas de tulsi, 3 gotas de eucalipto, 3 gotas de cedro, 3 de tomillo y una gota de limón. Si no tuvieran alguno de estos, podrían cambiarlo, por ejemplo, por orégano. Tal vez. O si no tuvieran cedro, pues también podrían sustituirlo por alguna otra madera. Puede ser, si tienen el Siberian Fear que regalaron en diciembre, puede ser el Abeto Siberiano, perdón, el Balsam Fear, puede ser el Abeto Siberiano o el Ciprés. También es una buena opción. Y aplicarlo, pues, en la espalda, principalmente en el pecho, en plantas de pies. Aquí una mezcla antiestrés que, bueno, creo que para todos nos cae de perlas esta mezcla, díganme quién no. Y creo que también, fíjense, es buena opción ir cambiando los aceites que usamos, ¿no? Si estamos cansados de que para el estrés siempre uso el, no sé, el Serenity o la lavanda, siempre, 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 les recomiendo que hagan mezclas. Que vayan probando así mezclas como planeadas o que ustedes vayan haciendo intuitivamente, porque a veces al combinar los aceites obtenemos mejores resultados, ¿sí? Entonces, vean, cuatro gotas de cedro, que el cedro también es súper calmante. La lavanda que hacemos que también tiene el Inalol, al igual que el Tulsi. ¿Sí? Cinco gotas de Tulsi, tres de bergamota, en diez mililitros de coco fraccionado, en roloncito y en nuca, en cuello, hombros y corazón. Solo recuerden que la bergamota es fotosensible, entonces no la apliquen durante el día, así van a salir al sol. ¿Sí? El Tulsi no es fotosensible, no nos preocupen. Pero en este caso, si usan bergamota o en este caso acá por la de acá que tiene limón, sí hay que tener esa precaución, ¿sí? La pueden usar en la nuca, por ejemplo, y pues no, no hay problema ahí, ¿sí? Pero si se la van a poner en las sienes, sí después de las seis de la tarde o solamente que no vayan a salir en todo el día al sol, ¿vale? Y bueno, lo que les comentaba de para la piel, principalmente por su alto contenido de bufenol, es un antiséptico excelente para cuestiones de cuidado de la piel. Solamente, les repito, siempre, siempre con una dilución adecuada dependiendo de nuestra sensibilidad, ¿vale? Además de que vean el lado bueno que lo tengamos que diluir, nos va a rendir mucho porque está chiquito, o sea, es de 5 mililitros. Entonces, el hecho de que tengamos que usar solamente una gotita o hasta menos gotitas, pueden hacer, por ejemplo, para lavarse la cara, ponerse su jabón facial en su cara, y el tulsi tal vez hasta con menos de una gota es suficiente, ¿saben? Meten un palillo aquí en su tulsi de madera y ese palillo lo revuelven en su jaboncito o se embarran la mano así con el palillo, el aceitito, así con la pura embarradita del palillo, se revuelven el jabón con el aceitito en su dedo y luego con eso detallan su cara. Ahí van a tener el efecto antibacterial del tulsi con menos de una gota. Entonces, este frasquito, pues si ustedes lo usan inteligentemente y aprovechen esta promoción, pues les va a rendir bastante. Bueno, yo en lo personal, todos los aceites estos que han dado de edición limitada, como que los cuido muchísimo, o sea, los valoro de verdad porque, como les digo, pues son aceites que no podemos obtener de otra forma y que pues es como un regalazo, un regalazo de la perra. Y bueno, les quiero platicar también que este mes tenemos la promoción de que pues nuestro kit de introducción que viene de una lavanda, este limón y menta de 5 mililitros, pues está en oferta y vale muchísimo la pena aprovechar de verdad. Este kit que creo que muchos ya lo conocemos, este kit chiquitito de tres aceititos, es perfecto para tener para regalos, yo lo he regalado en Baby Showers, para amigas en su despedida soltera, para los regalos de las maestras, de los niños, para el regalo de la suegra, de la abuelita, de la tía, de la vecina. O sea, es un regalo de verdad que a todos nos cae de perlas. Estos tres aceites a todos nos pueden beneficiar, a todas las personas les gustan. Es un regalo con el que quedas súper bien y que bueno, ahorita que está en oferta, les digo, siempre es buena opción tenerlos ahí en casa, nos sacan de puros. Y es una forma también de compartir bienestar con otras familias y con otras personas que queremos. Ahorita que viene el día del amor y de la amistad, pues es una excelente opción para regalarlo a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y bueno, este kit normalmente me parece que cuesta 420, no me acuerdo exactamente, como 400 pesos a precio miembro, de forma individual, o sea, cada kit. Además, me encanta también que viene una cajita chiquita, súper mona, con un pequeño día de uso. Yo fue con el kit que inicié y me encantó, ahí me enamoré de los aceites. Además, la presentación, o sea, está hermosa. Pero ahorita está en promoción de que si compramos tres kits de estos, el precio se baja muchísimo y nos salen 303 pesos cada kit. O sea, 900 pesos los tres, las tres cajitas con los tres aceititos. Y si compramos seis, nos van a salir en 1800 los seis frasquitos. No, no se crean. Déjenme les doy el dato correcto. Ya me hice bolas aquí con las cuentas. Les voy a dar el dato correcto en cuánto sale. Aquí lo tenía a la mano, esto. 1600, perdón. 1600, las seis cajitas. Además, como les digo, si tienen varios amigos que les quieran dar un detallito, familiares, se viene el cumpleaños del sotanito, el día del maestro, el día de la madre, es una buena opción para que ahorren y tengan sus regalos listos. O hasta para ustedes, ¿eh? Qué bueno. Pues es una buena opción también tenerlo para ustedes. Si les gustan los aceites chiquitos, se los quieren llevar a su trabajo, se los quieren, no sé, tener en varias partes de la casa, pues también es una buena opción. La cajita que viene súper mona, viene aquí una hojita, como les digo, con tres, como con unos usos generales de cada aceite, que puede ser también muy práctico principalmente para personas nuevas o personas que están iniciando en este camino de los aceites, ¿sí? Que venga ya con cómo lo uses. Y bueno, tenemos el ECR, que bueno, este aceite está de promoción para las personas nuevas, para las personas que se inscriban en febrero con 100 puntos o más. Puede ser un kit o pueden ser aceites esenciales, individuales, más la membresía. Si en marzo hacen una compra de 100 puntos, les van a regalar un ECR Touch. El ECR, pues es la mezcla respiratoria de doTERRA. En la versión Touch, que viene un rolón, ya viene diluida, ya viene lista para usarse tóficamente. A mí se me hace excelente esta presentación para cuando también alguien tiene tos, alguien tiene alergia, mi niño tiene moquitos, ya, perdón, ya está lista para usarla, para traerla en la bolsa, tenerla en todos lados. Recuerden que cuando estamos, ahora sí que con algún problema, que queremos que los aceites nos ayuden muchísimo, la constancia es de verdad clave. Yo les puedo decir por experiencia con mi niño, que lo que más me ha funcionado cuando se me enferma, principalmente via respiratoria, es aplicarle los rolones o los aceites de que cada 20, cada 30 minutos. O sea, si ya está enfermo, es súper, súper constante la aplicación y sale con purititos de aceite. O sea, nos liberamos de estar gastando en doctores, de darle medicinas tan fuertes desde chiquitito, porque tiene dos años, casi tres años. Entonces, estas presentaciones touch, a mí de verdad me hacen la vida mucho más fácil, porque, pues, o sea, tal vez tengo, o sea, por ejemplo, en este caso el Isier, que es un aceite que yo uso muchísimo. Tengo el Isier en puro, en mi puro porque lo uso en el difusor, pero el Isier touch, si mi niño anda enfermo, lo tengo en la cocina. Entonces, a cada ratito pongo el difusor y si pasa en la cocina vamos a comer, pues antes de comer le pongo su embarradita y después de comer otra vez y a media tarde otra vez. O sea, nos facilita la situación, la vida, ¿sí? Es una forma muy práctica. También el Isier, pues, recuerden que es un aceite que también nos puede favorecer mucho el sueño, a dormir, incluso para la ansiedad, porque es una mezcla principalmente que favorece una respiración bien despejada, bien calmada. Entonces, si estamos respirando bien, pues nuestras emociones van a ser más tranquilas. Entonces, bueno, pues compártanlo con las nuevas personas interesadas, las nuevas personas de su equipo, que el próximo mes se lo pueden llevar gratis. Y, bueno, este mes también tenemos el aceite de Passion o Pasión con el 10% de descuento, el Passion Touch, que también recuerden que por decir Touch, que bien, ustedes lo pueden ver aquí en la etiqueta, significa que ya viene diluido con aceite fraccional de coco, listo para usarse tópicamente. Bueno, esta mezcla es una mezcla emocional que va enfocada principalmente a revivir el entusiasmo, la pasión por la vida, el amor, el gozo en nuestras emociones. Ahorita, si ya estamos muy fastidiados por toda la decisión que estamos pasando, si estamos muy desinteresados por nuestras actividades, si estamos muy negativos, muy aburridos, el Passion es un aceite que nos va a ayudar bastante. Es una mezcla de aceite de cardamomo, de canela, de jengibre, de clavo, sándalo, pero tiene ese toquecito de jazmín, vainilla y damiana. O sea, es una mezcla entre especias y raíces y madera, entre el sándalo, con flores. Entonces, hace una mezcla como muy cálida, muy acogedora, muy apapachadora, pero también muy calmante, muy relajante. O sea, es una mezcla que nos hace sentir como muy queridos, ¿sí? Como muy, pues sí, apapachados, acogidos. Entonces, precisamente para estas emociones que les digo, que nos sentimos muy enojados, muy desinteresados. Y no hablo tanto de, o sea, también es un aceite que nos puede apoyar como en situaciones de pasión de pareja. Puede ser un estimulante en la intimidad, puede ser un, me acabo de decir la palabra, este, afrodisíaco natural, porque la canela, el jazmín son afrodisíacos excelentes en aceites esenciales y aquí lo tenemos en mezcla, en roloncito listo para el masajito para la pareja. Pero también hablo como emocionalmente de forma personal. Nos va a ayudar mucho como a tener como interés en nuestros días, en nuestras cosas, a tener como esa emoción por hacer. Pero, como les digo, pues también por este otro aspecto que es día del amor y la amistad para darnos amor, pues también lo podemos usar este, como para un masajito a nuestra pareja y pues revivir un poquito también la pasión en pareja. ¿Vale? Y bueno, también lo podemos usar así que de forma cotidiana como un perfume. Es un aceite que huele muy agradable por la mezcla que contiene. Es un aceite que es como muy, como les digo, muy entusiasta. Entonces, el estarlo usando diariamente en todas las orejas, las muñecas, en el pecho, o sea, como de rutina cotidiana, nos va a mantener de muy buen estado de ánimo y además, pues vamos a oler a una fragancia deliciosa y obviamente totalmente natural. No se compara un perfume sintético con una mezcla de aceites esenciales y las demás personas obviamente también lo perciben y tienen ese efecto emocional. También podría usarse, fíjense, como es una mezcla de aceites calientes para algún problema estomacal, para algún dolor de cólico menstrual, también lo podemos usar terapéuticamente, incluso podría apoyarnos a la regulación hormonal por las mezclas de jazmín y damiana que tiene, pero pues principalmente va enfocado a nuestras emociones, ¿sí? Pero recuerden que todos los aceites tienen un efecto terapéutico físico y un efecto terapéutico emocional, ¿sí? Entonces las mezclas emocionales también las podemos usar pues para un beneficio en nuestro cuerpo, ¿vale? Y bueno, pues entonces les recomiendo mucho que aprovechen, siempre es buena opción aprovechar los aceites que tienen en descuento, también si quieren dar un súper regalazo, ya sea a su pareja, a su amiga, a su mamá, pues el Bayshon también es una excelente opción que como les digo tiene el 10% de descuento en todo febrero, ¿sí? Y en su versión Touch pues también está perfecta para tenerla a la mano y estarla usando con frecuencia porque recuerden que para tener ese beneficio pues emocional hay que usar los aceites con frecuencia y más que nada estarlos inhalando. Entonces, nos los aplicamos por ejemplo en las muñecas, en el pecho y estar inhalando bastante, ¿vale? Para ese efecto emocional, ¿vale? Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre esos aceites de promoción. Les recuerdo que para todos los inscritos, personas nuevas de enero, todos los que adquirieron su membresía de Oterra en enero, si en febrero todo el mes hacen una compra de 100 puntos, Oterra les va a regalar un aceite de citronela que pues es un aceite que es excelente limpiador, excelente repelente de mosquitos, es como el número uno ahorita que va a empezar la temporada de calor. Les recomiendo mucho que lo tengan, también es muy bueno también para la limpieza facial, para el cabello y bueno, pues es un aceite de regalito extra que se van a llevar si hacen su compra de autoenvío de 100 puntos. Entonces, si hacen 125, si son personas nuevas, se acaban de escribir en enero, hacen 125 antes del día 15, se van a llevar de regalo el Tulsi y se llevan también la citronela, ¿vale? Un tipo aquí, este, bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Como les digo, la citronela es excelente para limpiar, para repelente, también para algunas infecciones de vías urinarias las podemos usar en el vientre bajo, en la espalda baja, para situaciones de hongos, también, entonces, bueno, pues ahorita que así viene el calor, es un aceite que nos va también a apoyar muchísimo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, recuerden que mañana a las 10 de la mañana voy a repetir esta capacitación para las personas que, bueno, sea alguien de sus equipos, algún conocido que, perdón, que no se enteró de la clase o que no pudo conectarse a este horario, le pueden compartir la información, por aquí estaremos a las 10 de la mañana, ¿vale? Para que conozcan, pues todos los beneficios de este aceite que es maravilloso del Tulsi, que recuerden que solamente lo podemos obtener este mes por medio de autoinvió antes del día 15, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche, ¿vale? Estamos en contacto, nos vemos mañana a las 10. Bye, bye. Gracias a ustedes por conectarse, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!